¿Qué es la montaña de la montaña? Yo como escaladora considero que de lo más importante es entender en dónde estás y proteger lo que amas, que al final es la montaña. Entonces intentar interferir lo menos posible con el medio ambiente y que se quede como te lo has encontrado o mejor. En la escalada y el alpinismo siempre debemos seguir la ética local y todas las recomendaciones de la gente de la zona y sobre todo intentar dejar las zonas de escalada y las montañas tal y como las hemos encontrado intentando minimizar el impacto que nosotros generamos. A 4.000 metros nadie va a venir a recoger tu basura. Llévate todo lo que traigas. Bueno, pues yo considero fundamental el hecho de respetar los pueblos y culturas de los valles y montes que uno visita, ya sea cerca de casa o mucho más lejos. La montaña actúa siempre de forma responsable, con el entorno, con las culturas del lugar al que vayas y sometiéndote a la normativa vigente en ese lugar. El alpinismo es un deporte donde hay que mantener una ética pura, como es la montaña, y donde no debemos de doparnos, ni mentir, ni contar cosas que no son reales. Si algo está grabado en el alma del alpinista en su ADN es la solidaridad, el compañerismo. Como técnico de escalada y escalador, uso material certificado e intento escalar vías de dificultad técnica que sea asequible para mí. Para mí, una de las cosas más bonitas de la escalada es llegar a un sector y compartir información, trucos y lo que más me gusta del día es los debates intensos después de escalar, la esencia de la escalada. Como escaladores buscamos disfrutar de la montaña y de todo este entorno y respetándonos creamos ese buen ambiente que nos ayuda un poco a disfrutar de todo esto. ¡Respeta las montañas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!